¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando al Monopoly. Estuve jugando el otro día y me pareció bastante divertido como para hacer un vídeo. Así que, ¡vamos a empezar! Vale, conseguimos 100 y tenemos 59.360. Vale, vamos a darle más. Y tenemos la estación en la que vamos a demoler. A ver... Vamos a demoler la casa de otras personas. ¡Y nos la cargamos! Hemos atacado a Smooth Chimp 50 y hemos ganado 3.600. ¿Nos reventará alguien la casa a nosotros? Ahora tenemos ya 62.000. A ver si podemos llegar hasta los 100.000 en este vídeo. Vale, pulsamos y tendríamos esta avenida. ¿La podemos comprar? Pues no lo sé, ¿eh? Podemos construir algo. Podemos construir... ¿Y si construimos... ¿La fuente? Construimos también por aquí una casa. Vale, vamos a construir bastantes cosas. ¿Y qué nos darían esto? ¿Esto qué es? Obten cartas para ganar recompensas. Vale. ¿Qué es eso? Reina del carnaval. Localizado. Y pide un deseo. Y pide un deseo. Vale, tenemos estas 4 cartas. Pero no sé para qué sirven, ¿eh? Vale. Vamos a volver a Londres. Y vamos a ver el álbum. A ver qué tenemos. Consejos sobre cartas. Obtén cartas en torneos, eventos y mucho más. Completa sets para obtener fantásticas recompensas. Y completa el álbum para ganar enormes recompensas. ¿Y qué tenemos? Tenemos muy poco, ¿eh? 4 de 162. Vale, vamos a... Vamos a salir al mapa. Y vamos a empezar otra vez. Vamos a seguir por aquí. Compañía de aguas. También nos toca por aquí ahora. Bien, 160. Y estas casas son nuestras, ¿no? Supongo que sí. Vamos a construir alguna cosa más. Aquí construimos. Vamos a subir de nivel estas casitas. Nos vamos a gastar bastante. Pero espero que valga la pena. A ver si nos vale la pena gastarnos todo el dinero en esta casa. Venga, vamos a seguir con el tablero. Vale, y nos ha puesto un montón de casas nuevas por aquí. Vale, esta casa es nuestra. Lo que pasa es que no sé... No sé cómo podemos jugar con más gente. Eh, espérate. ¿Esto qué es para nosotros? ¿Cómo funciona? Vale. Cae en la casilla de caja de comunidad para aumentar el bote. Añade 5 amigos para desbloquear el minijuego. Vale, vale. Que podemos añadir a gente. Y así no jugaríamos solos. Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¡Qué guapo! Bien, bien. Seguimos. Seguimos ganando dinero por aquí. Y llegamos a la estación otra vez. Ahora tenemos que hacer un mega atraco. Vale. Depende de las combinaciones nos van a dar. Vale. Dios, 32.000. Si llegamos a conseguir los tres oros. Bien. ¿Primer oro? Mierda, un anillo. ¿Oro también? Uf, el dinero no. No, no, no. El dinero no. Bien, el oro. 32.000. Hemos atracado el banco. Y ganamos 32.000. Hemos dejado al banco en bancarrota. Bueno, lo recogemos. Y nos pondríamos en 68.000. Vale, vamos a ver. Pasamos otra vez por la casilla de salida. Y volvemos a tirar. A ver. 300 por aquí. Vale. Vamos consiguiendo bastante dinero. Poco a poco. 140. A ver si nos toca alguna cosa guapa también. Demolición otra vez. Vale, vamos a cargarnos. A ver qué nos podemos cargar. Vamos a cargarnos este. No, estaba bloqueado o algo. Bloqueado por Switch Ceres. 85. Y has ganado 1.500. Solo 1.500. Vale, vale. Tenemos ya 70.000, eh. Vamos a tirar. No. Perdemos dinero. Vale. La caja de la comunidad. Pasamos por aquí. A ver hasta dónde llegamos. El parking. Bien, bien, bien. Seguimos ganando bastante. Bien, y otra vez. Otra demolición vamos a hacer. Vamos a destruir al puente. Otra vez bloqueado. ¿Cómo lo he bloqueado? Yo también quiero proteger mis casas. Vale, vamos a pasar. Si lo mantenemos pulsado se quedaría en automático. Vamos a mantenerlo pulsado. Y ahora las tiradas se van haciendo solas. Vamos ganando dinero. Vamos recogiendo. Llegamos hasta aquí. Cuidado, estación. Otra vez. Bien, bien. Un atraco. Vamos a atracar el banco. Y podemos atracar solo hasta 6.000. Ah, no, espérate. Hasta 18.000. Vale, vale. Vamos a ir por aquí. No, el dinero no. No, el dinero no. Vale, un anillo. El oro. Por aquí otro anillo. No, el anillo. Bueno, 6.000 no está nada mal, eh. No está nada mal 6.000. Vamos a seguir por aquí. Seguimos, seguimos. Y este juego estaría más guapo jugar con alguna persona, eh. A lo mejor estaría guapo dejar hacer este juego en directo. En un directo. Mira, a ver qué es lo que opinas. Espérate, ¿esto qué es? Toca tu multiplicador para conseguir tiradas más altas y obtener mayores recompensas. ¿Y esto? Vale. ¿Y ahora qué pasa? No, tío, a la cárcel. Saca tirada a doble. Pues nada, no hemos tirado ninguna. Pagamos fianza menos 1.500. Bueno, lo que estaba diciendo. Este juego estaría bastante guapo a lo mejor hacerlo en un directo y con algún suscriptor que se quisiera meter a la partida, eh. Dejádmelo en los comentarios si os molaría la idea. Por aquí seguimos. A ver si nos toca atracar otra vez un banco o algo. O demoler alguna casa de alguien. Ostras, no paramos de caer en el impuesto de lujo, eh. Solo caemos ahora en impuestos. Venga, vas, ganamos otra vez. Vamos a llegar. Venga, vamos a llegar a 100.000 en este vídeo. Yo creo que sí. ¿Otra vez en la cárcel? No. Quedan dos tiradas. Bien, sacamos la tirada doble a la primera y nos salimos de la cárcel. Bien, otra vez la estación. Y a ver qué hacemos ahora. Atracamos un banco. A ver si con esto podemos llegar hasta los 100.000. Uf. Solo tenemos que sacar tres diamantes. No, el dinero, no. El dinero otra vez. Y el dinero. Bueno. 10.000. No está mal. Hemos ganado antes. Más que antes. Ganamos 10.000 y ahora sí que nos pondríamos en 92.000. 92.000. 93.000 que llevamos ya. Venga, nos queda nada. Desbloquea ahora. Espérate. Voy a... Vale, vamos al atraco otra vez. No, demolición. Vale, demolición. Y a ver si esta vez pillamos algo que no esté protegido. Vamos a poner por aquí. A ver si demolemos. Bien, y no estaba protegido. Y ganamos 10.800. ¡Puah! Ahora sí que llegamos a 100.000. Vale, llegamos a 100.000. Pero aquí había algo. Caja de la comunidad. Vale, 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 vale. Pero no podemos. Vamos a tirar. A ver si llegamos hasta la casilla de salida. Y vamos a detener esto. Nos vamos a quedar ya por aquí. No, en menos 500 no podemos quedarnos. Vale, le damos otra vez. Y a ver si podemos hacer... Por tres. Vale, vale. A ver si podemos hacer... Cuidado. Mira esa persona que había ahí. Vale, vamos a demoler el estadio este. Bien, y no lo tenía protegido. 10.000 más. Vale, ¿y esta persona qué es? ¿Por qué está ahí? Cae en este jugador para cobrarle alquiler. ¡Eh! Vamos a intentarlo. Vamos a tirar. Vamos a hacer una tirada a ver si lo conseguimos. Tu patrocinador te entrega 2.000. Perfecto. Vale, vamos a seguir. A ver si podemos llegar hasta donde está. En nuestra casilla. Y le podemos cobrar el alquiler. No, menos 500. ¿En serio? Y ha tenido suerte. Otra vez menos 500. Cuidado. No, nos lo hemos pasado. Nos lo hemos pasado. Vamos a ver si podemos en esta última. Vamos a hacer una última tirada. No, la cárcel otra vez. Bien, bien. Tiramos dobles a la primera. Y vamos a seguir por aquí. Ganamos 480. 360. Y... Bien. 2.400 más. Y a ver si podemos hacer... A ver si podemos caer en este. Y le cobramos el alquiler. No, ahora tendríamos que tirar un 2. Está muy complicado esto, eh. No. No. Bueno. Vamos a ir dejando ya esto por aquí. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale. Que solo tenemos... Solo tenemos unas... Solo tenemos una última tirada. Vale, pues la aprovechamos. Y... Ahora sí. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y dejarte un comentario. Para así seguir con estos vídeos del Monopoly. Así que... Acuérdate de todo. Suscríbete, dale a like, deja un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!